Pero vamos a ocuparnos nuevamente ahora del tema del aeropuerto Jorge Chávez, pero desde la mirada de los usuarios, ¿qué pueden hacer? ¿Cuáles son los derechos de los pasajeros que se han visto afectados y perjudicados por este inconveniente en la pista de aterrizaje? Está con nosotros Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Muy buenos días, señor Cáceres. Gracias por acompañarnos. ¿Qué deberían hacer o qué le corresponde a los usuarios afectados? ¿Algún tipo de indemnización, por ejemplo? Buenos días. Lo que les corresponde a los usuarios es reclamar. Hay una oficina del Indecopy en el segundo piso del aeropuerto en la cual pueden presentar sus reclamos. Lo que correspondería es que luego el Indecopy acumule todos los reclamos que han presentado los consumidores, verifique la verosidad de los hechos y puede iniciar un proceso sancionador contra CORPA o contra quienes resulten responsables. Pero es evidente que es CORPA la responsable por una serie de declaraciones que el propio presidente de dicha institución ha realizado. Lo que se ha señalado es que lo que pasó con la pista es un caso fortuito. Pero caso fortuito, según el Código Civil vigente en el Perú, el artículo 1315 explica específicamente qué es un caso fortuito. Es un hecho imprevisible e irresistible que impide que se pueda uno oponer al mismo. Un caso fortuito es un naufragio, un terremoto, un maremoto, un huaico, etcétera. Que caiga un asteroide sobre tu casa. Eso es un caso fortuito. Pero tú no puedes decir que dejar sin mantenimiento 14 años una pista de alto tránsito, como es la pista del aeropuerto, sea un caso fortuito. Simplemente pasó lo que tenía que pasar. Si tú no mantienes una pista en la cual circulan aviones de alto tonelaje, que tiene sistemas como las luces, en este caso, subterráneas, y no la mantienes, tiene que pasar esto. Entonces, no es un caso fortuito. Eso se puede denominar de muchas maneras, pero caso fortuito no. Entonces, ahora, si el Indecopy está copiando estas denuncias o reclamos de los consumidores, iniciaría el proceso, y ese proceso puede tardar algunos años. Y las sanciones que puede imponer dicha entidad van desde amonestación hasta una multa de 450 unidades impositivas tributarias. Díganos una cosa. Usted ha sugerido que la responsabilidad recae en la Corpac. Queremos saber quién designa al jefe y a la directiva de Corpac. ¿Hay un concurso de méritos? ¿Es meritocracia? ¿O uno llega ahí por el dedo del primer ministro o de algún otro hombre poderoso en el Estado? Bueno, según la ley que crea Corpac, Corpac tiene una junta de accionistas con tres miembros designados, mediante razón suprema, por el MTC. Asimismo, cuenta con un consejo directivo de ocho miembros, siete de los cuales también son designados por el MTC. Y el séptimo miembro es designado luego un proceso electoral entre los trabajadores de Corpac. ¿Pero la designación por el MTC pasa por requisitos? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo entiendo, sencillamente es, me parece que tú debes estar en el cargo y te pongo en el cargo. Y esto atenta contra la meritocracia, que es un valor que se está perdiendo lamentablemente en el Perú a pasos agigantados con la pretendida desaparición de servir y demás. Además, los presidentes de los reguladores, por ejemplo, ingresan a la función mediante un concurso público de méritos en el cual tienen que probar una serie de requisitos que acrediten su solvencia moral, profesional, etc. En el caso de los presidentes de estas entidades, en cambio, no sucede lo mismo, sino simplemente es una designación a dedo. Es como el caso de los ministros, ¿no? Los ministros igualmente no tienen que tener un perfil profesional para poder ocupar ese cargo. Y es por eso que tuvimos un ministro de transportes, que su gran experiencia para ser ministro de transportes era quien la manejaba. Era quien la manejaba. Tenía un brevete vencido y tenía muchas multas. Sí, sí, hemos visto varios casos de ese tipo. En este caso, entonces, estamos ante una directiva de Corpac, con poco tiempo, además, en el cargo, porque a su vez hubo... Veinte días, dice el presidente. ...lamentable, hace unos meses que no hemos olvidado. Claro, está el tema de los controladores aéreos, la famosa huelga de los controladores aéreos en un fin de semana largo que dejó a cientos de pasajeros varados. Está la muerte de dos bomberos en la pista de Corpac, porque precisamente los controladores aéreos no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, ¿podemos presumir que cuando el ministro Pérez Reyes está defendiendo a Corpac, está defendiendo a las personas que la han nombrado, es decir, a sus propias decisiones? Podría presumirse eso, porque realmente tendría que haberse hecho cargo de todo lo que estaba detrás, porque declarar que esto es un caso fortuito es la peor excusa o el peor argumento que se puede dar. Esto no ha sido un caso fortuito. Hubiera podido alegar que sí, efectivamente, yo recién me he hecho cargo, como dice el presidente, yo tengo tantos días de ministro, pero aludir a un caso fortuito, eso no es. Correcto. Vayamos nuevamente a los afectados, y usted decía, lo que tienen que hacer los usuarios o los perjudicados es reclamar, pero ¿qué derechos les asisten a priori? Aparte de las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que señalan que todos los consumidores tienen derecho a recibir un servicio idóneo, es decir, recibir aquello por lo que pagan, esa es una norma que se tiene que tener en cuenta. Pero existe una norma más antigua que va a tener 20 años, que es la decisión 619 de la Comunidad Andina. Esta decisión 619 de la Comunidad Andina, que todos los pasajeros deberían conocer, establece los derechos de los pasajeros del transporte aéreo. Y esta decisión establece, por ejemplo, que los pasajeros tienen derecho a la información, es decir, a que les expliquen todo lo que tenga importancia para ellos. Pero ayer hemos visto en el aeropuerto que la gente no sabía nada, siendo a las 8 o 9 de la noche la gente no sabía si iban a viajar o no iban a viajar, cómo iban a pagar el alojamiento, etc. Y tienen un segundo derecho, que es el derecho a la compensación, que es distinto a indemnización. La indemnización solo la dicta un juez. Claro, la compensación. La compensación, ¿no? La compensación. ¿Cómo se calcula esa compensación y quién otorga esa compensación? Ya te digo, la compensación funciona de la siguiente manera. Si el retraso es hasta 4 horas, el consumidor tiene derecho a un refrigerio y a una llamada telefónica. Pero, sí, el retraso ya no es de 4 horas, sino más de 6 horas. En el caso de pasajeros. Pasajeros, claro. Todo lo que estamos hablando es pasajeros. Entonces, allí tiene, además del refrigerio, derecho a un almuerzo o a una cena según sea la hora. Tiene derecho al hospedaje. Tiene derecho al transporte al hotel de ida y de vuelta. Tiene derecho a que se le arreglen el itinerario que corresponda. Pero, además, y esto es muy importante, tiene derecho a una compensación económica ascendente al 25% del valor del tramo no recorrido. Es decir, si el boleto del pasajero que se quedó varado era de mil dólares, tiene derecho a que se le reembolsen 250 dólares. Ahora, ¿quién paga eso? Quién paga el proveedor que no cumplió con prestar el servicio. En este caso, Córpaca. Ahí vamos. Ese es exacto. Porque la decisión 219 usualmente se ha aplicado para casos de aerolíneas. Porque normalmente los villanos de la historia son las aerolíneas. En este caso, las aerolíneas han cometido actos que son cuestionables, por supuesto. La falta de información, por ejemplo. Claro. Y, por ejemplo, se da cuenta del caso de pasajeros que ahí habían abordado el avión y no les dejaban bajar. Y apagaron el aire acondicionado y se estaban sofocando. Y entonces había incluso una niña que entró en pánico porque sentía que se asfixiaba. Entonces, son casos en los cuales las aerolíneas también no supieron manejar una situación extrema como esta. Porque lo que hubiera correspondido era un desembarco hasta que se aclararan las cosas. Y fíjense la cantidad de horas que ha pasado. Señor Crisolo, el tiempo corre. Yo quisiera hacerle una pregunta de breve respuesta, por favor. Usted mencionó a los reguladores que justamente están ahí para garantizar que los derechos de los consumidores y usuarios sean protegidos. La idea del Ejecutivo de funcionar a una única entidad bajo la tutela de la PCM, ¿qué le parece? Me parece una mala idea. Una muy mala idea. ¿Por qué? Porque se estaría creando un único jefe de todos los reguladores que seguramente sería designado al igual que los funcionarios de Corpac por resolución suprema. Y nadie garantizaría ni su independencia ni su experiencia. Y esto sujetaría a los reguladores a estar orientados a servir determinados intereses y dejar de prestar atención a otros. Los reguladores se caracterizan precisamente por eso. Por la independencia que tienen, porque son nombrados por cinco años sus presidentes, lo cual puede trascender gobiernos. No están sujetos a ningún tipo de mandato de presión. Tienen su cargo asegurado por cinco años. Pero además el profesionalismo. Hemos comprendido su punto de vista. Muchas gracias, señor Crisolo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. Va a celebrar pronto 30 años, ¿no? Noviembre, Fernando. Ya les estaremos pasando la voz. Pero no se cruce con la APEC, ¿ah, gente? La APEC, creo que usted pierde. Creo que usted pierde. Bueno, muchas gracias, señor. Y nos veremos en noviembre de nuestros 30 años. Mávila, llegamos al fin de nuestro programa. Llegamos al final.